Bueno, Jordi, lo primero que te quiero preguntar es ¿Cómo calificarías este primer semestre del 2022 de Arianza? ¿Bueno, regular, malo, más o menos? Yo creo que ha sido bueno a pesar del inicio que tuvimos. Supimos salir de ese traspié del inicio que tuvimos, que estábamos un poco bajos. Después creo que siete u ocho fechas invictos nos ayudó a estar en la posición que queríamos, estar entre los primeros cuartos, incluso pelear el campeonato. Bueno, ahora a estas instancias solo lo que queremos es sumar la máxima cantidad de puntos posibles en esta apertura. Esta es esta última fecha que nos va a tocar. Lógicamente queremos ganar para esos tres puntos nos sigan manteniendo entre los primeros cuatro, que es donde queremos estar. ¿Y cuánto les dolió como grupo la eliminación de la Copa? Mucho, yo creo que hasta ahora sí una bronca ahí, personal y grupal también, por esta eliminación, porque después del campañón que habíamos hecho el año pasado, después de lo que se había vivido el 2020, creo que merecía este grupo y la hinchada alianza seguir teniendo esas alegrías, cambiar esa historia que está pendiente aún. Pero bueno, lastimosamente no se pudo, pero como te lo vuelvo a repetir, personalmente me duele y el grupo también, le dolió mucho. Te pregunté por la evaluación de alianza en este primer semestre, ahora quiero ir un poco más al tema personal. ¿Cómo evaluarías tu rendimiento en estos primeros seis meses, en donde hubo un cambio de esquema, en donde tuviste que cambiar de posición en relación al año pasado, cómo te has sentido? Juego lateral derecho en muchos partidos, más que de central me parece. Y hasta tengo en la retina alguno de lateral izquierdo también. Sí, jugué creo dos partidos de lateral izquierdo y la mayoría de lateral derecho. De central creo que jugué pocos. Pero de un 10, un 8, siendo autocrítico, creo que aún tengo muchas cosas por mejorar y esperemos que esta última parte del año pueda mejorar esas cosas que siento me faltan aún para poder saber hasta dónde soy capaz de ayudar al equipo de una óptica personal. Y en este buen momento que te toca vivir y que la gente lo destaca y es una realidad también, aparte por regularidad, porque uno de los que sales poco del equipo, casi siempre estás, ¿se vinculó en algún momento del año tu nombre a la selección? ¿Has tenido algún contacto con alguien del comando técnico de la selección? ¿Alguien conversó contigo? ¿Te escribió? ¿Te dijeron que estamos siguiendo? No, no, no tuve ningún contacto y sí vi mucho el tema de las redes sociales, pero no, 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 no. No tuve ningún acercamiento ahora con el comando técnico de la selección. Ahora Jordi, ¿tu contrato con Alianza hasta cuándo es? Diciembre. ¿Diciembre de este año? Sí. Me decías que tu contrato con Alianza termina en diciembre de este año. ¿Ya ha habido algún contacto por parte del club? ¿Ya alguien te dijo algo? ¿Está la intención de continuar? ¿O todavía no recibiste ninguna llamada, ningún WhatsApp, nada? No, ya mi representante está conversando con José Bellina. ya hay una conversación sobre el tema. Una cortita, porque recuerdo que después de uno de los partidos, después de elegido como Feura, partido de Juan Matute, no me acuerdo contra quién, hablaste del tema de la alimentación. Vallejo. Contra Vallejo, exactamente. Justo contra Vallejo. Me pareció interesante cuando lo mencionaste. ¿En qué cambió tu alimentación? ¿Es algo que tomaste como iniciativa propia? ¿Lo conversaste con alguien del club? Sé que este tema físico es muy importante también. Sí, justo este, bueno, a raíz, el doctor Segura, el que me operó, fue muy directo conmigo. Me dijo, si tú quieres seguir jugando y que la rodilla no te moleste, tienes que bajar por lo menos unos, me miro así, a ver, unos ocho, nueve kilos, me dijo, mínimo. Y entonces, sí, de ahí para adelante, bueno, mi esposa Francesca fue la que estuvo más pendiente de eso, la que se preocupa más porque coma mis horas, la que me cocina toda la dieta, tal cual, tengo que comerla sin sal, hubiera, bueno, al principio era sin azúcar, sin sal, nada, todo simple para poder acondicionar al cuerpo para la dieta que venía después. Entonces, ahora ya es casi un estilo de vida. Igual, se come bien, como cinco veces al día, no me muero de hambre, me siento bien a partidos. El último partido corrí, creo, 10 kilómetros. La primera vez que creo que corré 10 kilómetros, no me sentí cansado como me sentía anteriormente. y creo que eso a uno lo motiva a seguir cuidándose. Bien, qué buena nota. Y es muy cierto el tema, o sea, lo dijo los jugadores.